¿Por Dios, por la patria, por Acción Popular, Reserva Moral del Perú y por la memoria de Fernando Belaunde? ¡Sí, juro! Todos los funcionarios de la IPD están acusados de corrupción con procesos abiertos. ¿Cómo? El ministro de Educación tiene que tomar determinaciones con esto. Si no estamos hablando cosas bonitas y no lo estamos cumpliendo con cambiar el país. Le vamos a dar el voto, señores ministros, pero a trabajar. Humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente. Así dice textualmente. Salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. La situación de la unidad de inteligencia financiera, que no se quiere aprobar, no quieren, se oponen, que la unidad de inteligencia financiera remita información al jurado nacional de elecciones y a la ONU. Lo están haciendo al revés. Y esas fórmulas no sirven. Lo que sirve es que la unidad de inteligencia financiera nutre de información a los entes electorales, colegas para saber en manos de quién está el Perú. Lo que persigue esta ley que ha modificado el reglamento del Congreso es evitar que los parlamentarios de Fuerza Popular se sigan yendo de sus filas. Ese es el objetivo fundamental. Como se ha explicado a lo largo del debate, no es una ley antitranfugismo. Se quiere presentar como tal esta iniciativa que es inconstitucional. Y nosotros pensamos que el retiro del 95.5% sí es una opción mejor al trabajador. Porque la gente puede vivir más decentemente y no con las miserias de empresas. Aquí hubiera sido bueno hacer una queja a las empresas. No a la legislación peruana, a las empresas. Que ellos cuando se pierden el fondo, ellos no pierden nada. ¿Y cuál es la propuesta, señor? Que las mamás vayan de manera anónima, de manera confidencial y entreguen pues al Ministerio de la Mujer a través del INAVIF. A esta criaturita recién nacida si no la pueden criar. Este proyecto, señor presidente, tiene el objetivo también de proteger a la mujer que está en estado de vulnerabilidad. En una situación difícil, en una situación límite. ¿Y por qué toma determinaciones extremas, condenadas por la sociedad? Porque el Estado no está ahí. No le interesa. No le interesa. Bueno, hay que hacer interesar al Estado, señor, para que reciba esta babuita recién nacida o que asista a la madre embarazada que tiene que dar a luz a veces en situaciones difíciles. De manera que protege a la mujer, señor presidente, y protege a un ser humano inocente que no puede defenderse. El Ministerio de Educación ha estado emitiendo resoluciones diciendo, señor, no, 31 de marzo, no más allá. Y si el niño cumple un día más o dos días más, se arruinó. Pasa, en caso, por ejemplo, de un niño que cumple en abril tres años, no, señor, no estudian el nivel de tres años, se va al nivel de dos años. Esto retrasa a los niños. No es un beneficio, está cambiando el término de la ley. Entonces, pedimos nosotros, más bien, señora presidenta, que haya flexibilidad en la edad. ¿Cuál es la moral de Fuerza Popular del Fujimorismo para ahora decir que se preocupa a través de un simple papel de la educación? ¿Cuál es la moral? En su trabajo político, ¿qué han hecho? En esta gran obra del aeropuerto de Chinchero aparecen una serie de indicios y presunciones que demostrarían que las cosas no se están haciendo bien. Que habría solamente decisiones e intereses privados para hacer esta obra en detrimento de los recursos del Estado. En detrimento de la institucionalidad, porque la institucionalidad demuestra y supone, señora presidenta, para que las cosas se hagan bien, conforme a ley. Ya, señores, hay que hacer, reforzar el puente. No puedo para que pueda entrar. Esto pasó seguro encima. Sí, sí, claro. Esto hay que restablecer un mire. La gente pierde su propiedad, pierde sus chacras y cae en situación de pobreza. Pero había gente que cobraba el agua a 7, 8 soles, presidenta. Una botella de agua de medio litro, 7 soles. O triplicaba o cuadriplicaba los pasajes de transporte terrestre. Subía los artículos que necesitaba la gente. Y eso hay que sancionarlo severamente. Señor presidente, no nos engañemos. El usuario, la persona, Juan, Pedro, María, no tiene capacidad de negociación con los bancos. No pueden negociar con los bancos. Porque el banco tiene tanto poder que a los clientes prácticamente lo pulverizan en el momento de ver los contratos. señores empresarios vendiéndole algo engañoso al Perú. No es un problema, repito, de etiquetas. Es un producto de... o es un asunto de salud pública. Y acá se le dice precisamente la denuncia que ustedes vendían producto lácteo y no leche. Que lo hacían pasar ese producto lácteo como leche. Cuando en realidad estaba mezclado producto vegetal con un poco de leche. No es cuestión de sacarle la vaquita de acá, señores. Es muy fácil, pues. No sean tan indolentes y no sean tan caraduras. Presidente, hay que ser bien caradura para decir eso. Mere ustedes. Porque el señor del Castillo firmó el decreto legislativo 1035 para importar la leche en polvo. Y viene acá a decir él viene a decir y la señora Mercedes Arauz también. Señor Kuczynski, presidente del Perú, promulgue la ley que prohíbe el uso de leche en polvo extranjera o leche peruana. Tenemos suficiente leche para atender las decedidades. Apueste por las niñez, apueste por los peruanos, apueste por su pueblo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.